bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo a ver si por si tenéis este problema vais circulando con vuestro coche y se os enciende la luz de fallo de motor lo metéis a la máquina de diagnosis y os arroja el fallo el P2033 esto es sensor de temperatura del filtro de partículas sensor 2 mirar como habría de proceder aquí ya lo había comprobado yo pero bueno para que veáis la idea lo primero que hago es comprobar que le llegue corriente al conector como digo aquí ya estaba comprobado vale comprobamos que le llegue corriente ahí tenemos el conector de ese sensor y el voltaje que tiene que darle aquí es de alrededor de 5 voltios vale aquí nos dará un valor de sale 4 ahora lo vais a ver 4.97 por cierto que aquí este multímetro lo toca demasiada gente y alguien ha puesto el cable rojo en com en puerto común y ahí debería ir al negro pero bueno para esta prueba nos sirve así como está también veis 4.97 ahora hacemos la prueba como digo el problema aquí era el sensor aquí sólo puede venir el problema o bien del como digo del cableado que estaba bien o del sensor o de una obstrucción en el filtro antipartículas vale aquí vais a ver que el problema es del sensor está en cortocircuito y nos va a dar el valor de 1 vale este sensor está mal ahora voy a hacer la prueba con el otro sensor que teníamos ahí en el taller y vais a ver el valor que debería haber arrojado mirar ya veis que es bastante sencillo sólo tiene dos pines ahí veis que no tiene mayor problema como digo la resistencia es 0 2 punto 3 vale ahí lo veis que este funciona correctamente vale bueno pues aquí tenéis este vídeo espero que os haya sido de utilidad y si es así pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal y